Bienvenidos a mi canal de YouTube, su amiga Viviana Ochoa de Mujeres Cabronas. Tengo dos invitados de honor, la Jodelia, el Checho. Bueno, ahorita les voy a enseñar lo que vamos a hacer. Vamos a jugar con estos, se llaman el Bean Bottle. Y les voy a enseñar ahorita las cajas, porque a lo mejor no saben de qué chingados hablo. Ok cabronas, así se mira la caja, ok? Esta caja la tenemos que voltear, viene con esto. Si los toca comerlos un dulce, lo comemos. Ahora, lo importante, han de decir, bueno, es un pinche dulce. No, no es cualquier dulce cabronas, vamos a voltearlo. Son de estos tipos de dulces. Y ven, cada dulce de estos tiene su sabor. Y tenemos diferentes sabores, y ahorita yo les voy a decir cuál. Eh, porque muchos sabores, te dan ganas de vomitar. Ok, el chiste es que nosotros no sabemos qué los va a tocar. Ok, vamos a voltear, Levy. Ustedes miren el video, esperemos. Gracias por suscribirse, denle like, compartan. Y pues, a ver cómo los va. Ok, cabronas, ya voy a abrir el putijuego. Wow, wow. No se mira tan mal. Vamos a ver, vamos a acercarnos. Ahí está. Eso es lo que le vamos a voltear. Síguense, cabronas. Recen por nosotros. Porque la verdad que, dicen que sabe malo, cabronas. Yo no tengo. Ok, dice el checho que yo. Pues sí, yo. Siempre yo todo. Bueno, yo le voy a dar la vuelta. Y voy a agarrar cuál es el que me toca, eh. Y yo voy a decir cómo prueban. Ok, ahí va. Qué perra. Ay, espérese. Pero tengo que quitar mi dedo. Ay, es que mi dedo. Oh, my God. Tengo que, espérate. Tengo que probar el moco, cabronas. El moco. Me tocó el moco. Me tocó el juicy bugger. Quiere decir que tengo que buscar este color que sabe a moco. Oh, my God. Huácatelas de perro. Este. Y disculpe mis uñas, eh. Este es. A ver. Uy, ve. Padre Santísimo. El moco. Si ni me como mis mocos. Yo menos. Ok. ¿Es el moco? ¿Es el moco? No, sabe con esta mierda. ¿Es el moco? No sé. Sabe preguntar. Ok, ahora le toca a Jodelia, eh. No quiere Jodelia. Ándale, Jodelia. No. Ah, Jodelia, ya se rafó. A ver, Checho, dale. No se va a caer el espejo. A ver. Fúrale, Checho. Que no tenemos tiempo para perder. No. Ah, espérate, espérate. Ay, cabronas. Moldi. ¡Ah! ¡Checho! Espérense, cabronas. A Checho le tocó el moldi. Este, quiere decir que le tocó como el, 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 este, el queso re ranzo. O sea, el queso que está pudrido. Dale, Checho. Ok, lo voy a buscar. Cometelo. Pero ya, cabrón. Si yo lo hice. Asosiegate. Fúrale, Checho, porque el video está rodando y no puedo hacer un video tan largo y... 3, 2, 1. Mira para acá. Ay, no mames, Checho. Ya entro lo dice. Te saco mi tato. No mames. No mames, no mames. Ay, mi tío. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? Ay, Checho, tú siempre estás vomitando los videos. Van a decir que estás inventándote. Checho, ya. Ay, no, Padre Santo. Por eso la jodería se espantó. ¿Cómo supo? Pues me dice. Tienes que decir. Ellas quieren saber. Sabía como el... ¿Cómo a qué? Si huevos estaban perdidos. Ya, 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 ya. Ok, lo vamos a voltear. A ver, cabronas. Lime. Ay, agarré algo bueno. No, 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 no. No, 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 no. Sabe como el azacate. No sé. No sabe tan mal. Dale. Dale, Checho. Tienes que ponerla así. Tienes que cabrón. Qué pedra, qué pedra. A ver, vamos a ver. Oh, chiqui. No. No le muevas. No le muevas cuando te doy un guarachazo. No, dale otra vez. Tienes que chiquitas. Tienes que cabrón. Vamos a agarrar. Ahí va. Ya. Chupa. Ryan egg. Ven, huevo pudrido. Cabrón, mátale, pobreche. Están comiendo huevo pudrido. Pobreche, chico, cabrón. Ya se me va a vomitar otra vez. Ay, padre. Tienes que cumplir con las reglas. Evita la jodelia que le haga. Jodelia, no te vas a caer. Dale. Tienes. Tienes. Dos. Uno. Por todo lo que me ha pagado. Por todo el tiradero. Por todo. Así huele a tu cuarto, chico. Sí, yo te estoy a armar. Tiene cabrón, de verdad. Es que el chico me la debe. Es que así huele a su cuarto, huevo pudrido. La jodelia le va a voltear. Ay, espérate, chico. Ay, no, padre. este chiquillo a ver perdón perdón dale que la jodela lo corte el juego no quiere huevo pudrido yo lo hago por ella pues a ver cuál es cuál es es el que el que está es que es difícil porque no tienes que jugar bien como que quieres probar los buenos huevo pudrido de verdad que ahora sí te entiendo checho asco huevo pudrido te da el olor como que nunca te ha dado la boca no sé bueno vamos a darle la jodela se hubiera vomitado si se lo hubiera probado si yo me quiero preguntar no más porque me aquí me dolen los dientes dale dale checho que perra que perra a ver dale el fornay que perra huevo mi boca Le voy a besar al flaco ¿Dónde está mamá? ¡Iy, Checho! ¡Iy! Tiene que probar como uno de estos sabe a vómito A ver, hijo, espérate Como que Checho Cabrón, es como que Checho está pagando todo el porquedo que tiene en el cuarto Pobrecito Checho ¿Por qué yo? Yo no sé Checho, vamos a estar agarrando a los que están Checho está agarrando como los que tienen el sabor, como que el pinche karma, Checho, dale No tienes que A ver cómo se mira Uy, si ni me quiero imaginar cómo ha de saber el de vómito Es decir, el de huevo, medio asco, imagínate Imagínate comerte el vómito de alguien, Checho Dale, Checho A ver, quiero enseñar cómo se mira Espérate, cabrón Tienes que enseñar a la cámara Qué perra Qué perra Ja, 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 ya, Checho Ya, asociénate Dos, tres No mames, Checho El Checho Mire, cabrón, siéntate El Checho está enojado Está enojado porque dice A ver, diles Se va a enojar a los malos Es que yo no Es que el karma viene y se va, cabrón A ver Ahí va, cabrón A lo mejor me toca La vomito No sé Ay, moldy cheese Ay, moldy cheese Ay, otra vez El queso pudrido Ya ven que a veces tú dejas el queso y Ay, no, no quiero, Checho ¿Quieres probarlo, Joder? Ay, no Es que no puedo A ver, ven, pues Este está bueno Le vamos a dar a Joder Porque yo me comí el de ella, el de huevo Y ella se va a comer el queso Yo creo que no hay unos buenos Están todos malos Yo creo Yo creo que los están engañando Para comer y vomitar, ¿verdad? Ay, no ¿Quieres probarlo o no? Ay, que no A ver, ven, Joderia Ay, no Guácaselo así, sabía Sabe como a queso pudrido La neta que me dio Discúlpeme, pero Me dio asco Ay, no, sabe No Qué asco Sabe como a queso pudrido Como queso de ese amarillo Que se ve verde La Joderia va a entrar al reto Vamos a dar una A ver Joderia se va a comer Una bien buena Le muere Joderia, por favor Joderia No, no Mira, es una buena Ok, déjala pues Mira Bueno, pues Mira, mira Mira Esa es Esa es Esa es No sabe malo Una Esta está buena Mira, mira Mira, mira Mira Déjala No quiere No quiere Joderia Ok Esta ya la comí Esta sabe como a pasta Fashion Bueno cabranas Gracias por ver nuestro video Del, ¿Cómo se llama? The bean puzzle Bean puzzle Frijoles No sé qué madre Recuerden Que uno de estos No sabes cómo saben Pero muchas gracias Por suscribirse Por ser parte de este canal Si tienen cualquier idea Déjenos saber Y aquí Este Yo y el Checho Hola Joderia Que se rajó Y muchas gracias Por ser parte de esta página Las quiero a todas Un beso y bendiciones Espero que se la pasen A toda madre El día de dar gracias Y el Checho No sé qué quiere A ver Baila el Checho Baila el Fortnite Antes de De salirnos De Pero acúrele Dura mucho Y con Gracias